Música 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 Sbarro sulle balle, chi ti dice come andare, chi ti dice come fare, si dimentica che sei E di fine sparo un corpo in cielo e qui in terra, che non tarda mai la guerra, perché altro domanda di noi Ehi! Música 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 En la calle de la ciudad, en la calle de la ciudad Es para vilar y es para luchar Española por el mundo, porque sepa tu cosa Es para vilar y es para luchar Española por el mundo, porque sepa cualcuno a cualcuno Española por el mundo, porque sepa cualcuno